Tu le veras con la papaya No dirais nada, no os entenderia Hola adreyes, estamos aqui con un nuevo video Y por fin, volvemos como siempre al canal Ya que tengo un nuevo dispositivo Mucho mas rapido y mucho mejor Pues entonces pienso ya volver con los videos al canal Y pues que mejor que empezar con la textura Esta textura es de mi primo Y como van a ver aqui el interfaz cambia totalmente Cambia totalmente Los invito a que se suscriban a su canal que es CreperSonic Como lo pueden ver aqui Y su Twitter es CreperSonic Entonces en la descripción del canal les estare dejando Su Twitter y su canal para que se suscriban Esta textura es del Sony PVP Es una textura PVP que esta muy chida y muy bacana Y que ustedes la pueden utilizar Bueno, como ven todo cambia Lo unico que no cambia son los mods Como pueden ver el arco Tiene ese efecto que Que cuando ustedes Lo van a disparar cambia de color Y esta muy chido Bueno, entonces Empezaremos con la red Y esta muy chido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.